Hey buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite capítulo 4 En el video de hoy vamos a estar haciendo algo distinto Vamos a estar jugando simplemente en tríos Porque si, voy a invitar a una de cuantas gente y voy a jugar una partida A ver que pasa A ver, aquí tengo nuestro fusil random cayendo con esto ahí Hay luciérnagas Le desinstalé el juego, le desinstalé el juego y ya First kill, first kill Toma esto Ojo un bot Pero eso era un bot, literalmente vino, te vio y disparo Tengo escopeta pesada, es malisimo esto Y ese de ahí al fondo que hace otro bot ¿Cuántos bots? Ah no, ese es anónimo ¿Bots se van a tener anónimo? A ver, hay alguien ahí Voy, la roceo con una escopeta pesada a Gris, me encanta Está dentro Apunta con esa cosa Cuarto Cinco de vida Agarra, ahí no es una fama, pensé que era otro Aquí tienes una escopeta mejor Marcalo Ahí la Gris, la tronadora Ok, si quieres, la pesada está bien, pero tienes que saber usarla Chico, yo soy el chico arbusto Ojo pistola Escopeta de combate No, como que escopeta de combate, no agarres esa cosa, no agarres esa desgracia Quiero probarla, hace tiempo que no Dame el flot, pero yo no Esa cosa está hiper nerviada Caen aquí, Mateo ¿Se vale que pueda formar y todos los debidos? ¿Un bot? ¿Un bot en su sala puro? Matenlo, gente Lo veo Ya que me encanta, exactamente Están en esta casa Solo es uno Sí, es ese Es este Ojo, construye Ojo, construye, construye Y muerto Uy, se cayó Pero ese no es Tiene la misma skin, ¿no? El otro está por laboratorio, ¿no? En la montaña Esta El boli Arriba de la montaña Bueno, no tengo nada No tengo mats Veintiséis headshots Está muertísimo Son dos No tengo más No tengo más No tengo más para subir Tiene martillo uno Ya muerto ese Remata al pibe Le disparamos al cadáver porque sí ¿Y el otro dónde se fue? ¿Se fue, no el otro? Buena ¿Mato el otro se fue o qué pasó con el otro? Una de la espamina de toda mi vida Sí, se fue Buen día, la mejor mató el juego ¿Qué? ¿Qué me habrá querido decirlo? No hay nadie Gente Sí, nadie viene acá Acá ¿Desde qué? ¿Cuánta distancia fue eso? ¡200! Hay más gente en esa montaña ¿Lo remataste? No lo rematé Lo remató Didu En esa montaña están los demás Aquí del team Están en la costa Ese está tocadísimo El que está por ahí tocadísimo Y otro está en la roca El otro está en la roca ¿Lo matan? Lo maté Nah, yo era el sniper Déjamelo Lo maté Nah, huevón Déjamelo aquí Nah, pero con los bots Botín de bananín ¿Qué es esta cosa? Un recibo mapa de tesoro Que te llevaron un tesoro escondido Ya está Vamos a por el tesoro Allá, esa montaña Ah, ese sí Te dan tres armas ¿Qué da? Te dan tres armas Moradas A ver, vamos a ver ¿Qué hay? Hay gente pelándose Aquí al lado También Está con el martillo Impresionante A ver, voy a echar un vistazo Ah, los veo Están justo ahí Ese Son los del team Están aquí Les atacamos Son tres Ah, están pelando con otro Ya está, third party Ese está blanquísimo Uno de esos Están crackes muchos aquí ¿Tú qué haces? ¿Qué es? Sky Bay Sky Bay ¿Qué es eso? Tú tienes martillo, ¿no? ¿Están ahí dos? ¿Se están curando? Mata, mata, mata Están dentro Disparo, disparo Uno muerto Muertísimos Valedon, verga ¿Hay otro más? Ah, no, es un bot Este es el NPC Voy a ir por el tesoro A ver, ¿qué tiene el tesoro? ¿O qué fue? A ver, tesoro ¿Qué tienes? Dame algo bueno Ojo Son armas legendarias Pero me dieron dos MR ¿Tienen eso? Esos sí no son bots Están en el cubo, ¿no? Mateo, ¿dónde te fuiste tú? Yo tengo un enojado Ah, los veo Están por ahí Hay un terminito de ahí Me encanta que usted le muera con construcción Y no ha construido absolutamente nada 33 a 1 Tienen smash Cuidado, cuidado Cuidado con el smash El smash destroza tu vida Ayuda Ay, no escuchaste bien No viene, huevón Ayuda, ayuda Ayuda, por favor Ayuda, por favor Muerto terminito Ayúm, ayúm Ayúm No, viste Estos están tocarísimos Ok, ok, ok Yo estoy muerto Matos, se están curando Puedes venir No se han haciendo nada Yo estoy muertísimo, ahorita Amigo, para spamearlo, por Dios No, boludo Hay que revivir Pueden revivir Pero fuera de zona o dentro Tienen dos Van a revivir al compa Ya revivieron Creo Cuanto demora Si, ya revivieron Cuanto es cooldown Cooldown dos minutos Creo que fuimos, eh Ok, estamos muertísimos Yo moriré Actualmente estamos muertos Aún me pregunto Cómo ese smash no ha matado a nadie Ya, mato Ya, mato Tienes otro trío Completamente distinto ahí Date por muerto Hasta que no recargue ese martillo Literalmente, Jun Me gustaría llevarte Pero yo no puedo ¿Sabes qué es lo mejor? Se lo mató Ya mato Cuenta Cómo sobreviviste Al smash de Deku Sin que te mate De un tiro ¿Vas a hacerlo? Me rusheó un tremendo trío Dale, 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 Jun Cinco, quita Ten cuidado Se lo va, dale, se lo va Se vea un pibe Allá abajo Buena, Jun ¿Y buena? RPG Falló el pibe Atrás Dios, Jun No, Jun, eres Dios Ah, tienes el del punto cero El smash Cuidado que te guanchotea Creo que nos confiamos de más gente Es un trío Y luego hay dos solitarios O sea, un trío y dos Dos Mato, cuidado Que eso no te le ¿Qué? ¿Buena? Uy ¿Qué? No tiene curas ya Está tocarísimo Es el trío entero ese Y bueno, pues eso sería todo por este video Jugando una partida de tríos en Fortnite Con construcción Porque puedo Y porque me dio la gana Así que sin nada más que decir Gracias por el video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!